Yo no soy perfecta, soy un ser humano Que ha tropezado tanto, tocado fondo, se ha equivocado Yo no soy perfecta, soy de carne y hueso He odiado extremos, amado a medias, he picado, no lo niego No, no soy perfecta Lejos estoy de hacerlo Porque es de humanos equivocarse Mas sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero Porque es de humanos equivocarse Mas sin embargo el verte llorar me descarre El alma de culpa muero Porque es de humanos equivocarse Es inhumano no perdonarse Yo no soy perfecta, abunda en mis defectos La gloria me he ganado pocas veces y he estado a un paso del infierno No, no soy perfecta y estás en tu derecho Júzgame cuanto quieras y eso repara todo el daño que he hecho No, no soy perfecta Lejos estoy de hacerlo Porque es de humanos equivocarse Mas sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero Porque es de humanos equivocarse Porque es de humanos equivocarse Que de este pobre corazón Que muere hoy 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 Porque sin modo se equivocarse Sin embargo en la vez herido me pesa más Que el mundo entero Porque es de humanos Equivocarse